y esta historia empieza así para chicos me encontraba jugando forma y lo más de tranquilo pues la verdad fps es un poco inestables más que apenas pero la verdad que todo todo estaba en bajo chicos y bueno a quién nos lleva eso por más que configure por más que le haga algunas modificaciones cremen que los fps no aumentaban casi nada chicos la verdad que es algo que me frustra bastante porque yo quería ver el juego con buenos fps pero decía yo que debo de hacer configurarlo más descargar programas descargar programas para optimizar más el pc para que dedicara malos recursos hacia el juego que debo hacer en una situación como esta chicos era más que claro me faltaban fps es la verdad que por más que configura y demás era más que notorio que el juego no me corría a muchos fps y esto era debido a que no tengo la gráfica ideal para poder correr los juegos por ejemplo el forna y da máximo o menos todo en alto y bueno chicos me encontraba bastante bastante aburrido de ver que siempre hay más gráficas siempre vemos fps la verdad que está volviendo hasta aburrido por más que configurara hiciera algunos modificaciones y demás cambios chicos todo era lo mismo me tocaba todo en bajo medio o algunas penas en texturas alto como para que no se trata mal juego pero la verdad no era suficiente y bueno chicos que se puede hacer en una situación como estas bueno pues cambiar de gráfica no lo primero yo tengo la gente mil 30 pero como les digo ya no es suficiente para poder jugar todo en calidad de gráfica decente y que se puede hacer chicos bueno cambiar de gráfica no creen y cómo se soluciona esto pues acompáñenme y lo sabremos y y y y Y ya está. Gracias por ver el video. Bueno chicos, nuevamente de regreso aquí al estudio. Ya han podido observar el tipo de gráficas que manejaban aquí mi amigo Johnny's que le digo. Y bueno, por fin chicos, después de mucho tiempo vamos a cambiar nuestra gráfica por esta fantástica. Chicos, vamos a mirarla. Tenemos esta increíble Radeon RX 560 de la marca ASROT Phantom Gaming Graphics Card. Chicos, como lo están viendo es una gráfica de 4 GB de R5 Direct X12. La verdad que está muy muy buena. Es el doble capacidad de mi GT 1030. Así que la verdad que me va a dar muy muy buen rendimiento. La verdad que estoy muy feliz. Por eso es que decidí ir allí por ella. Pues había muchas formas de hacérmela llegar. Pero bueno, y si la recojo yo mismo para hacer este video. O hacer esta aventura más divertida. Y bueno chicos, no nos enrollemos más. Y vamos a sacarla. Aquí tenemos nuestra increíble nueva gráfica chicos. Como les decía una RX 560 4 GB de R5. Por fin después de que más o menos esta gráfica la compré en el 2018. Si no estoy mal. Después de casi 3 años que ya hemos comprado la GT 1030. La verdad que anda muy bien. Lo que es drivers, todo lo juega bastante bien. Pero chicos, ya lo que es para varios tipos de juegos ya no es lo mismo. Créanme que va perdiendo potencia. Y con esta creo que nos va a valer por un tiempo más. Y bueno, no siendo más chicos, vamos a instalar esta belleza de gráfica. Como podrán ver tenemos un DBI, un HMI, un puerto porque está tapado. Y bueno, vamos a ver qué tal corre en los juegos. Vamos a cambiarla. Esta está más pequeña la de 4 GB chicos. Vamos a ver qué tal queda. Bueno chicos, ya hemos instalado esta fantástica gráfica. Vamos a ver pues por qué hay que instalarle controladores y demás. Igual pues yo ya la he probado anteriormente jugando. Pues para estar seguro de que esté buena. Vamos a ver qué tal. Vamos a instalar los drivers y ya continuamos. Ya estamos nuevamente en el PC. Efectivamente le faltan los drivers. No creo que la verdad sea problema para instalarlo chicos. Vamos a rápidamente instalarlos. Ya les muestro cómo queda una vez esté todo finalizado. Bueno chicos, una vez descargados los drivers vamos a instalarlo. Vamos a instalar el controlador de nuestra gráfica para poder sacar toda su potencia. Y bueno chicos, ya tenemos los drivers de la Radeon RX. Aquí no se ha alcanzado a notar ahí. Permítanme un segundito. Ahí está en Radeon RX 560 Series. Ya lo tenemos todo bien instalado. Vamos a verificar que todo esté en orden. Déjenme un segundito por favor. Vamos a reiniciar el computador para aprovechar que aplique todos los cambios. Que no haya ningún problema en el momento de incompatibilidad con la gráfica y los drivers con nuestro computador. Y bueno chicos, ya parece que todo ha quedado bien. Ya ha reiniciado nuevamente el computador. Y bueno, ¿cómo se prueba una gráfica de estas? Muy fácil. Pues jugando chicos, vamos al Fortnite. Nuevamente en el Fortnite chicos, vamos a ver ahora sí cuánto nos coge. Vamos a darle ajuste automático a ver si nos puede dar el ajuste ideal. Bueno, todo, todo nos ha puesto en alto. La verdad que es una mejora muy buena. Ya que en la G con la G7030 nos colocaba medios bajos chicos. Alguna que otra cosita en alta. Lo único que voy a desactivar son las sombras. Porque realmente pues no me pueden gustar las sombras. Vamos a darle desactivado. Vamos a aplicar. Vamos a darle reiniciar. Y vean chicos, esos graficazos. La verdad que a simple vista se ve muy muy bien. Vamos a ver ya momento a jugar. Vamos a ver si realmente mejora bastante. Vamos a ver que tengamos los FPS activados. Bueno, vamos a ir a ajuste chicos. Como les estaba comentando, vamos a activar los FPS. Vamos a aplicar, vamos a volver chicos. Ahí tenemos los FPS. Bueno chicos, tenemos todo en alto en este momento. La verdad que la imagen se ve muy muy bien. Vamos a volver a esperar que todo ande bien. Que es la idea, que todo ande perfecto. También mira que la gráfica no se nos caliente tanto. Que no tenga ningún problema extra. Eso sí, de men, de decirles que gráficamente se ve muy muy bien. No, 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 no. Why can't you just let me eat my waiting click? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the craters profanities. Some days are freskinier than all the other days. Sometimes I can't tell if no, but I don't want to know I love everything Fire's spreading all around my room My world's so bright, it's hard to breathe But that's alright Hush Y bueno chicos, la verdad que ha estado fantástica esta aventura La verdad que me la he pasado bien con esta nueva gráfica que tengo Esta nueva RX 560, pues bueno la he comprado de segunda mano Pero está muy muy bien, ahí tengo todo en alto Inclusive ahorita estoy jugando en el épico y ha corrido bastante bien el juego Tengo que seguirla probando La verdad pues sé que les quedo viviendo más pruebas con más juegos Por ahora lo voy a dejar solo con el Fortnite, ya que pues no cuento con mucho tiempo Y bueno chicos, si les ha gustado y quieren que se haga más pruebas Sobre piezas gamer y demás chicos, déjenmelo en los comentarios Y bueno, por favor, muy atentos, muy atentos porque seguiré trayendo videos así de tecnología Lo que es esta GT 1030, pues creo que la venderé Por allí tengo la caja, creo que la pondré en venta en internet La verdad pues si ya la he puesto en venta Vamos a ver cómo nos va vendiéndola Seguiré con esta RX 560 Bueno chicos, me quedaré por aquí en el Fortnite Y la verdad que están muy muy chéveres estos gráficos Y bueno, gracias por ver el video No olviden darle like Y nos veremos hasta la próxima Bye bye Música Gracias por ver el video.